Muy buenas cervezas, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pro que muy épico porque hoy estamos con el rubercito, ¿cómo estás, brother? ¡Hola! ¿Qué tal, compañero? Muy bien, porque hoy traigo unos nuevos Lucky Vlogs repinche épicos, viene Picardo, Picolini... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué Lucky Vlogs traemos hoy? Soy yo, no, compañero No, Lucky Vlogs, tú no eres aquí, ah, el épico Pero se ha dicho que está mamadísimo El mamadísimo soy yo, bueno A ver, bro, ¿cuáles son los nuevos Lucky Vlogs que traemos hoy? Ah, hoy tengo yo aquí a mi amigo el Bromas Hoy traemos los nuevos Lucky Vlogs del Bromas, chicos, así que espero que os guste muchísimo La verdad que son unos Lucky Vlogs muy, pero que muy épicos Soy guapísimo, soy más guapo que él, tú, compañero ¿Qué vas a ser más guapo que el Bromas? Anda, tira por ahí Y bueno, chicos, el Bromas es una película que acaban de sacar hace nada y vamos a probar qué tal están esos Lucky Vlogs, si están pinche chetados Y empezamos ya, ujo, que me ha tocado la espadota del Bromas A ser de Bromas no será todo de Bromas, ¿no? Típico chiste Bueno, amigos, he de confesarles una cosa Lo del Bromas es broma Evidentemente en España se llama el Joker, ¿vale? Se ha difundido un meme ultra viral, ¿vale? Que ponía que era el Bromas, ¿sabes? Una edición de Photoshop, ahora se la pongo en pantalla Que la gente creía que se decía el Bromas Y ojo, que me ha tocado la pechera de Batman ¡Tú! Venga, Batman y Batman Gracias, adiós, compañero Macho, que me ha tocado la... Mira, 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 mira ¿Qué pasa? ¿Que buscas peleas? ¿Bromas? Señorito, ¿bromas? No Toma bromas Oye, pero vamos a ver, compañero Que soy el Bromas Me hace... Me hace mucha gracia la palabra el Bromas, tío O sea, es que en verdad Imagínate que hubiera sido una traducción así de verdad Como a todo gas O como... Como era onda vital, ¿sabes? Es que yo lo tengo tan interiorizado Que para mí no es raro Pero... Bueno, eso En un principio hasta yo me la creí, ¿sabes? Uy, va Pero que puedes volar, tío Pero qué clase de bromas es este, hermano Pues soy hacker, ¿no ves? Así no te pinche, creo Por cierto, chicos Les quiero decir una cosita Vale Y es que quiero que todo el mundo se suscriba al canal Y deje su pedazo de like ahora mismo Porque a partir de ahora se van a empezar a venir No sé si vídeos todos los días Pero sí ya empezamos a subir bastantes vídeos semanales Así que, chicos Quiero que dejéis un like para mi vuelta a YouTube a tope, chicos Y, pues eso Un pedazo de like me va a animar A subir muchos vídeos Que pongan en los comentarios Viva el bromas, ¿vale? Chicos, ponen en los comentarios Viva el bromas, ¿vale? Para más vídeos Ojo que te ha tocado Mi oído ¿Cómo que tu oído? Toma oído, listillo Ahora venga, pa' tu casita, compañero Vale Estoy empezando a chetar muchísimo, ¿eh? Ojo que tenemos aquí Iron boots Iron helmet ¿El qué? Vale, vale, vale Pues que te he pegado antes, tío Pero no te he movido Y anteriormente te he pegado Y si te he movido A ver, méteme una leche A ver Mira, no hago nada Bueno, si me has movido un poco, ¿eh? Tío, pero antes te tiras Bueno, tú a mí también Yo a ti también me muevo ¿Qué tienen? Los pantalones de Batman ya también, ¿eh? Madre mía, bro Estás Batman-dísimo ¿Vale? Ojo, compañero Pillamos por aquí todos los arquitos ¿Esto hace daño? Sí, hace bastante daño Los arcos de Batman Los arcos de Batman Para, para, para Ya sé, ya sé, ya sé Las increíbles aventuras del hombre Murciégalo ¿Vale? ¡Ojo! Toda la experiencia En verdad, ¿sabéis para qué rentaría la experiencia? Si hubiera mesas de encantamiento Pero como en estos lookies no las hemos puesto Pues pasa lo que pasa, brother Ok, looteamos todo por acá En verdad me han venido bastante bien las... ¿Tú sabes lo que sería broma? Los bloques ¿El qué sería el bromas? Jaja, el jocoso ¡Ojo! Pues toma bromas, brother Pero fíjate lo que me acaba de tocar, ¿eh? ¡Oh! ¡Tarían bromas! ¡Ah, mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Pero qué haces? Dios, te has pasado, bro Que era una broma ¡Ja! Pero como narices se ha ido tan... ¿Habéis visto eso? O sea... Dios, te has pasado, bro No entiendo ni yo qué narices acaban de pasar, hermano O sea, es que ha salido... Ha salido disparado hasta el quinto pimiento Por lo menos ¡Ujo! ¡Ujo, tío! ¡Ujo! Vale ¿Y Batman? Bueno, yo tengo la pechera del Joker, tío Madre mía, está bien pro, ¿eh? La pechera del Joker Queda bastante épica, compañero Joker y la cabeza de Batman, no, ¿eh? ¿Cómo que no, compañero? Sería el combo perfecto Imagínate Batman disfrazado del Joker O el Joker disfrazado de Batman, tío ¿Por qué ese ruido? Hombre, para Halloween en verdad se podrían disfrazar así Si lo piensas, tío Sería como una de... Sería épico Porque es lo que al otro como que más le aterra, ¿sabes? Así que sería epicardo ¡Ojo! Las botas de Batman Rubén, solamente te digo Que estoy bien pinche pro Y que te voy a reventar de una, ¿eh? Oye, te falta la pechera, tío No me falta la pechera Sí, de bueno, de Batman Ah, no me falta la pechera de Batman Venga, ya, tío Oye, pues... ¡Qué pechera de Batman! Yo puedo elegir si soy Batman o si soy el Joker Compañero, ¿sabes qué molaría? Que todos los suscriptores dejen su like Para hacer un día de estos Otros Lucky Blocks de Batman Y enfrentarlos a los del Joker Porque en estos Lo quiero Batman está chetado Pero... Yo lo quiero, yo lo quiero Podría hacer unos con Batman 80.000 veces más chetado O sea, que tú digas Bro, esto es una locura O más chetado O hacerlos muy igualados Porque, a ver, ambos son personajes Muy poderosos Y que ustedes me digan, chicos Cuáles, pues eso Cuáles quieren que chete más, ¿vale? Dejadme en los comentarios Cuáles queréis que chete más Los de Batman O los de El Bromas, ¿vale? Y yo lo haré por ustedes, ¿vale? Es decir, yo haré esos pedazos Lucky Blocks Para el próximo vídeo, ¿vale? Decírmelo, chicos En los comentarios Y lo hacemos así ¿Qué pasa, Ruber? ¿Qué pasa, compañero? Yo lo quiero, ¿eh? Estoy deseando de ver esos Lucky Blocks Es que esos Lucky Blocks Pueden ser muy épicos, ¿eh? O sea, piensa que Batman es un personaje A ver, es un superhéroe Que está bien pinche épico Pero es que también el Joker Es de los villanos más carismáticos De todas las películas que hay O sea, es una locura A mí me está gustando muchísimo, ¿eh? Sí, sí, a mí yo creo Que han quedado bastante épicos Estos Lucky Blocks Y todavía faltan espaditas y cosas Porque nos toquen A ver, tampoco muchas más cosas, ¿vale? Porque son unos Lucky Blocks Más chiquitines, ¿sabes? Como que no tienen tanta cosa épica Porque me estoy reservando Para los de Batman Porque los de Batman Van a ser epicardos Es que realmente el Joker No está tan chetado como Batman Por eso quiero esperarme A hacer los Lucky Blocks de Batman, amigos Así que Si dejan un like Cada uno Hacemos los Lucky Blocks de Batman ¿Lo ves bien, Ruber? Que lo dejen ahora mismo Pero ahora mismo Trato hecho Sí Venga ¿Estás viendo el vídeo? Dejes un pedazo de like O si no te pasará como Ruber Y saldrá disparado, ¿eh? Bueno, me va a salir disparado yo Pero ¿Tienes que darle like, amigos? O tendrás mala suerte este año O sea, literalmente Esto es así Vale, continuamos Ojo que nos ha metido Guider, ¿eh? Ruber Ruber Ruber, empújame fuera Si me matas Te doy 100 euros ¡No! Es broma ¡Es broma! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Me caí mal! Te estoy volando, compañero ¿A tú también puedes volar? ¡Hola! ¡No mames! ¡No mames, tío! Él también puede volar, tío Yo haciéndome ahí El pinche chulo, ¿sabes? Compañero, ¿a ti qué te falta? A ti te falta El casco del Joker todavía Sí, los zapatos Y el pantalón Al final los españoles Con la tontería Vamos a acabar diciendo el broma, ¿sabes? O sea, al final Por la tontería Vas a llamarlo así, ¿eh? A mí me gustan bromas, ¿eh? Pero ¿cómo te va a gustar bromas, tío? ¿Has visto qué cutres de nombre, hermano? No, tío Pues a mí me gusta, compañero A todo gasco A ti también, ¿verdad? Vamos a continuar A mí me dicen gomas El gomas ¿Qué tipo de gomas? Por cierto, todavía tengo que subir El setup de mi casa, ¿vale? Que me acabo de ver en la webcam Y he dicho Uy, se me ha olvidado algo Y sí, es subir mi setup, ¿vale? O sea, he cambiado alguna cosita Y he puesto por aquí las placas del millón Y esas cositas ahí epicardas Pero pronto Voy a hacer el vídeo setup De mi casa entera, ¿vale? O sea, de cómo es el salón De cómo es mi tal Pero quiero todavía Quiero volver a ser activo y tal Y eso pues como traerlo Como un especial de mi regreso O algo así, ¿vale? Así que Si le dan muchísima caña y tal Pues, a ver Al final esto depende de vosotros, chicos Cuanto más me animéis ustedes A subir vídeos Pues más vídeos vamos a andar subiendo Así que, amigos Apoyen mucho estos vídeos Y volveremos a darle Molto cañita Ojo, compañero Que me estoy chetando Solamente me faltarían Los pantalones Y, ujo La máscara De el Joker Está épica Toma, toma, toma Este es el de la suerte, compañero A ver si te toca Mira, pues muchos paloperros, tío Bien pros que ellos Me acaba de tocar la máscara del Joker Que está benéfica, ¿eh? No lo sé No estarán matando a mis perros Capullo Vale, a ver Vamos a continuar, loco Ya queda poquísimo Para ganar esta increíble batalla, ¿eh? ¿Tú vas? De armadura, compañero De armadura, ¿vale? Muy bien Yo no te digo nada, brother El gomita Pero estoy chetadísimo Estoy demasiado chetado ¿Tú qué armadura te vas a poner? ¿La del Joker o la de Batman? ¿Cuál te atreves? Bueno, viendo la estadística Soy Batman Vaya Pues yo me voy a poner Mitad Joker Mitad Batman Porque no tengo pinche miedo, compañero ¿Tú no te atreves también a lo mismo, compañero? Yo es que de Joker solamente tengo la pechera Así que, bueno Me pongo la de Joker Y todo lo demás Batman, ¿vale? Venga, yo igual Yo igual, yo igual Loco, venga Dale cañita, hermano Pues cuando quieras Le damos al combatito Porque te voy a reventar ¡Uh! Vamos allá El combate comienza en 3 2 ¿Qué los perritos que majos son? ¡Uno! ¡Go! ¡Bueno! ¡Pero bueno! ¡Bro! ¡Estás caído tú solo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Lo mames! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡What! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado el pinche Ruber! ¡Madre mía! Es lo que tiene ser Batman y Joker Así que... ¡Madre mía! Es la máscara de... Es la máscara de Batman, ¿no? A ver, pégame así con la máscara de Batman ¿Sabes por qué te he matado? ¿Cómo? Por dejar el like, compañero Y activar la campanita ¡No mames, tío! Lo acabo de hacer y... Y me he... Me he puesto morapio, tío Chicos, dejar vuestro like Y activar la campanita Ya mismo Para no perderos el próximo vídeo Y la siguiente batalla de Lucky Vlogs ¡Oh! Así que... Nos vemos en la próxima Y ustedes deciden ¿Cuál va a ser el próximo Lucky Vlog? Me ha chetado Adiós, chicos ¡Chao! Os quiero, guapos Ya volvemos a estar de vuelta Si quieren ustedes...